Se viene en breve una nueva edición de los EFI Awards y voy a saludar a Ricardo Bayro para que nos cuente todos los detalles sobre este gran evento. ¿Cómo te va Ricardo? Bienvenido a Desayunos. Muy buenos días a todos. Así es, estamos ya en la recta final. El EFI Awards es el principal certamen a nivel mundial que mide la eficiencia, que está centrado en ideas que funcionan, o sea, en los resultados. Nació ya en 1968 en Nueva York por la Asociación de Dirigentes de Marketing y hoy ya está presente en 59 países, o sea, en todos los continentes. La Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad obtuvo la representación en el año 2009, o sea que hoy estamos cumpliendo en esta edición la decimoquinta edición del EFI en Uruguay. Ricardo, nos decías, bueno, ya la edición número 15, ¿cuál es la importancia de un evento de esta magnitud en nuestro país? Bueno, es un certamen, como te decía, a diferencia de un certamen netamente creativo, acá es un trabajo en la presentación de casos que llevan muchas horas de análisis, de trabajo, o sea, no solo se mide la creatividad, sino que hay una, desde un análisis de mercado, una definición de objetivo, las estrategias, la creatividad, por supuesto, los medios, y sobre todo que tiene un peso específico en el estudio y en el puntaje, los resultados que la misma obtuvieron. O sea, tenemos un jurado, son más de casi 39 jurados, que no sé, se han dividido en dos días, en tres salas, y como te decía, cada caso lleva mucho tiempo de elaboración primero, muchas horas, y después también un buen tiempo de estudio, de intercambio para la definición. Hicimos dos días de trabajo de análisis, y después un tercer día ya con la puntuación para la premiación final. El día del evento, de la entrega de ceremonia, ese día se reúne un jurado para los premios oro, porque acá se entregan oro, plata y bronce, entre los premios oro se elige el gran EFI, que es el gran premio, el gran ganador de la edición. Así que estamos muy conformes, es un trabajo, fue un trabajo bastante intenso, en poco tiempo, desde el lanzamiento en mayo, y bueno, ahora la espera, con mucha ansiedad, de la entrega de la ceremonia de entrega de premios, que va a ser el jueves 15 de agosto, en la sala Hugo Balso del Sodre, y que por supuesto va a estar presente Canal 12, que nos ha acompañado desde el 2009 en sus inicios, y vamos a transmitirlo en esta ocasión vía streaming por el canal digital del 12 en vivo. Bueno, así que una gran novedad, porque se va a poder seguir la ceremonia en vivo por streaming. Sí, exacto, para el público general, esto es un certamen que involucra a todo el ecosistema de la publicidad, el jurado está compuesto por muy diversas asociaciones, tanto de Audab, como del Círculo, como de las cámaras de centrales de medios, de la parte académica, universidades, por supuesto medios, o sea, es un jurado muy diverso, que ha trabajado mucho, y al cual le agradecemos, por supuesto, porque lleva sus horas y su pienso. ¿Y cuál es la importancia que tiene para las agencias, para los que reciben el premio? Porque imagino que debe ser una gran distinción y prestigio también. Sí, por supuesto, como te decía, es el principal certamen a nivel mundial que mide la eficiencia, no solo la gratidad, es un certamen muy importante para las agencias, pero te diría que más importante es para el anunciante. Como decimos, es el que todo gerente de marketing quiere tener en el pie de su mail haber ganado EFIS. Por eso creemos que cada vez más el anunciante está interesado en poder participar, tiene que dar los resultados, o sea, tiene que autorizar los resultados que las mismas tienen, y cada vez tenemos, por suerte, más involucramiento en la marca. Bueno, muy bien. Así que muchísimas gracias por darnos todos estos detalles, y volvemos a reiterar esta novedad que nos contabas, de que va a poder ser transmitida en vivo esta premiación. Sí, así es, por el canal Postmedia, ok, vía streaming, y por supuesto vamos a contar con la presencia del canal como ha estado desde su inicio. Muchísimas gracias, Ricardo, por estos minutos. No, muchas gracias a ti, los esperamos. Bueno, ahí teníamos a...